Música Continuamos en Objetivo Universidad y como les adelantamos Está con nosotros Manuel Rodríguez, Secretario Adjunto de ADULP Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien y bueno, hay algo también analizando un poco sobre esta situación que se vivió ayer, esta marcha a la CGT donde estuvieron presentes las CTA, estuvieron presentes los gremios de nuestra universidad Contanos un poco la presencia de ADULP Sí, nosotros como sindicato de docentes de esta universidad junto a la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA de los trabajadores que integramos y que conducimos marchamos acompañando al resto de los trabajadores es una señal clara de unidad creemos que hay políticas de ajuste que enfrentar en la calle que el camino es la unidad de todos los trabajadores de todas las centrales obreras que las políticas de ajuste tienen el límite que tengamos nosotros de resistencia y que el modo de enfrentar políticas que claramente estamos en desacuerdo es en la calle manifestando nuestros reclamos hay un gobierno del otro lado dispuesto que se ha envalentonado después de las elecciones esto hay que reconocerlo y que está dispuesto a avanzar porque no solo que viene desarrollando ajustes persecuciones políticas, despidos sino que además luego de un resultado electoral que ellos consideran que ha sido favorable y que probablemente tengan algo de razón o que una parte de la ciudadanía los ha acompañado están profundizando ya hablando de reformas laborales hablando de modificar las edades jubilatorias esto quiere decir profundizar un ajuste que nosotros sabíamos que venían por eso pero que bueno, se han envalentonado y en este tiempo quieren avanzar seguramente bueno, mucha gente estuvo ayer en la plaza más allá de los gremios, de los sindicatos y bueno, es muy importante, ¿no? que la universidad salga a la calle en defensa de la educación nosotros estuvimos este año siempre informando a toda la comunidad el tema de las paritarias docentes todo el tiempo que se tardó hasta resolver las paritarias sí, tuvimos un año, un primer semestre complicado, muy complicado complicado, cargado, con mucha movilización lamentablemente con un acuerdo que llegó tarde nosotros decíamos al comienzo recordemos que allá por febrero cuando empezó nuestra negociación el gobierno ofreció 18% de recomposición salarial y decía que no tenía más plata para hacer frente a ningún aumento por encima de esa pauta que también sabíamos que era la pauta que estaba prevista en el presupuesto para todos los docentes en ese momento, allá por febrero, decíamos cuando en general la mayoría del discurso mediático hegemónico decía que iba a ser la pauta inflacionaria más o menos del año nosotros decíamos que la inflación iba a ser mayor nosotros decíamos que teníamos que recuperar lo perdido en el año 2016 que fue alrededor de 10 puntos como el resto de los trabajadores nosotros decíamos que la inflación iba a seguir creciendo y que necesitamos una paritaria por encima de esos números el gobierno se negaba tuvimos un mes de mucha lucha, de muchos paros, de mucha marcha muy activo, con muchas participaciones también hay que decirlo sí, Adolf siempre estuvo en la calle creo que los docentes están acompañando cada vez más cuando las luchas los convocan están acompañando cada vez más a sus representaciones que también va contra mano de cierto discurso oficial de perseguir las organizaciones sindicales y políticas a los representantes de los trabajadores la demonización de algunos dirigentes digo, hay un discurso oficial peligroso en ese sentido que nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia bueno, digo, hemos tenido desapariciones también del compañero Maldonado sí, justo ayer también se hizo un fuerte reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado eso habla a las claves de que hay un clima de belicosidad política un clima de violencia política, un clima de persecución acompañado por medidas de ajuste muy concretas, muy claras que los trabajadores estamos dispuestos a enfrentar estamos dispuestos a pelear por lo que creemos justo por la recomposición de nuestro salario no creemos que el único camino sea ajustar los salarios ni los despidos, ni perder poder adquisitivo creemos que hay otras salidas porque hemos tenido otras experiencias y creemos que son posibles, que son realizables que no son ningún delirio bueno, hay un gobierno que no está escuchando esto y como tiene una cobertura mediática que hace que mucho de lo que ocurre no se conozca o se conozca tarde digo, todavía no sabemos un resultado electoral un festejo en el medio que no sabemos que festejaron porque no ha habido un triunfo en la provincia de Buenos Aires digo, en todo este contexto es muy claro que hay un gobierno decidido avanzar y enfrente de los trabajadores organizados manifestando más allá de las pertenencias esto también hay que decirlo más allá de las pertenencias sindicales las centrales trabajadoras la CTA de los trabajadores que conduce Boyasqui estuvimos en la plaza estuvimos manifestando todo el primer semestre la CTA autónoma que conduce Pablo Michelli también estuvo en la plaza y la CGT en su gran mayoría porque hubo una parte que hizo un papel lastimoso apareciendo a la hora de la marcha embolsando con el ministro de Trabajo cosa que por supuesto puede ocurrir pero no en el momento de una marcha tan masiva no, no en el momento justamente de unificar estos pedidos estos reclamos no era el momento y eso me parece que habla la clara de que algunos dirigentes están mirando para el otro lado que están sin brújula y que cuando sus bases están manifestando con mucha claridad que están dispuestos a resistir en la calle las políticas liberales y de ajuste algunos dirigentes hay que decir que son solo algunos están sentados a una mesa con un ministro planificando vaya a saber alguno que va a saber que podamos imaginarlo bueno, esto habla de la clara de que no hay brújula para algunos dirigentes bueno, si te parece Manu vamos a ver un informecito de lo que fue ayer en la tarde en Capital Federal y la marcha de los sindicatos con la CGT hoy estamos en la pelea por el trabajo en contra del ajuste fundamentalmente y denunciando que el plan que tiene este gobierno es ajustar el salario de los trabajadores la unidad del movimiento obrero la clase trabajadora es fundamental para decirle a este gobierno que vamos a estar resistiendo al ajuste que propone en cada escenario donde moviliza el movimiento obrero Adul va a estar presente estamos en busca de pedir que los compañeros llamen a un paro y movilización no creemos que es muy importante un paro pero también ese paro esté acompañado de una movilización y un plan de lucha que le pueda poner un freno a las políticas neoliberales del gobierno por eso vamos en defensa del trabajo genuino las jubilaciones no a la reforma previsional no a la flexibilización laboral y bueno, con esa demanda vamos a decirle al gobierno que los trabajadores estamos en la calle organizados el desempleo la precarización la caída de los salarios es la moneda que explica la fracasa de cualquier problema económico creemos que las luchas no son escindidas unas de otras el movimiento estudiantil tiene que hacerse presente en las calles no podíamos faltar en esta nueva marcha por el trabajo no es casualidad que en el gobierno de Macri justamente volvamos a hablar de desaparecidos nos vuelvan a desapar un compañero como Santiago Maldonado que sigamos teniendo presa a nuestra compañera Milagro Sala pero no por eso con menos fuerza y menos convicciones levantando las banderas y estando en la calle bueno desde ya agradecemos a los chicos la Secretaría de Prensa de ADULP que siempre nos mandan los testimonios cuando ADULP sale a la calle así que bueno ahí veíamos un poco y también estaba presente la FULP la Federación Universitaria de La Plata que siempre acompaña a los docentes a los trabajadores universitarios si nosotros hemos podido coordinar con los no docentes y con los estudiantes sobre todo en todo este semestre el año pasado nuestra lucha esto es una lucha transversal esto también hay que decirlo y me parece que si nosotros no tuviéramos la visión de que esto lo enfrentamos entre todos nos equivocaríamos y además vamos al camino al fracaso hemos sabido construir una unidad hemos sabido construir consensos para marchar juntos para reclamar juntos para elaborar propuestas juntos porque no solo se trata de manifestarse y de quejarse en la calle también hay que elaborar a veces propuestas como han hecho los estudiantes y nosotros hemos acompañado con el luchador universitario o el boleto también a la hora de hacer propuestas los trabajadores la comunidad universitaria en general estamos unidos en pos de una unidad que seguramente es el camino para poder enfrentar las políticas de ajuste y en esto con la FUN sobre todo hemos tenido muchas coincidencias en todo este tiempo bien bueno se habla de un paro de un paro general seguramente lo que decían es en el mes de septiembre a fines de septiembre ¿cuál es el plan de lucha que sigue? mirá nosotros con eso primero somos respetuosos más allá de la opinión que tengamos somos respetuosos de lo que define cada sindicato cada central de trabajadores y por supuesto la Confederación General del Trabajo no nos parece que desde afuera tengamos que nosotros marcar el ritmo ni exigir de manera pública qué es lo que tiene que hacer una central obrera que además no integramos nosotros somos parte de la CTA nosotros por supuesto hacia dentro de la CTA impulsamos medidas de fuerza hemos hecho paros que la CGT nos ha acompañado creemos que es necesario un paro general pero también creemos y confiamos en la organización de los trabajadores que llegado el momento van a saber madurar y elaborar una propuesta de un paro concreto que va a ser contundente porque también hay que reconocer que cuando para la CGT el paro es mucho más visible que cuando para solamente la CTA nosotros hemos hecho varios paros del año pasado y este como CTA al gobierno nacional y son paros que son relativos que son algunos sectores en el Estado en las universidades cuando para la CGT para el país cuando para la CGT se nota más es más visible sobre todo algunos sectores no sé digo pienso en camioneros pienso en el transporte son sectores donde el impacto es mucho más es mucho más notorio somos respetuosos de sus tiempos creemos que tienen que revisar su estrategia porque las bases le están reclamando le están reclamando que se pongan al frente de esto pero no nos parece correcto nosotros que no integramos esa central obrera exigir desde afuera este un paro tenemos una posición por supuesto y que la hacemos pública a favor de creemos que el paro es una herramienta necesaria que ya le hemos dado ya le ha dado la ciudadanía a este gobierno el plazo de tiempo de espera para ver hacia dónde se direcciona su política y su gobierno y ya es tiempo de manifestar con mucha contundencia que los trabajadores estamos en contra de esta dirección que ha tomado el gobierno desde diciembre del 2015 claro sobre todo lo peligroso que implicaría una reforma laboral teniendo antecedentes de Brasil tan cerquitos si eso parece que es lo que se viene a nosotros no nos sorprende que el gobierno vaya hacia ahí sabemos que este es un gobierno que está en las antípodas ideológicas y políticas del pueblo trabajador del pueblo trabajador organizado sabemos que su plan es el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores que creen que los trabajadores están ganando demasiado lo han dicho varios de sus ministros lo han dicho varios de sus representantes y de sus operadores mediáticos creen que en los años en la última década nos hemos excedido en nuestro salario y creen que bueno comparándolo con el resto de América Latina estamos por encima con lo cual ellos seguramente deben querer por lo menos llevar nuestro salario el de Argentina a los niveles de Chile de Uruguay de Bolivia de Paraguay del resto de América del Sur bueno eso es un plan deliberado y no es que estos son efectos no deseados de una política que conduce hacia otra cosa este es el camino que ellos eligieron transitar y lo que están haciendo es la única consecuencia posible de las políticas que están aplicando mayor despido mayor pobreza mayor desocupación bueno Manuel muchas gracias por venir aquí al episodio Objetivo Universidad analizar un poquito la situación que se vivió ayer así que seguramente nos vamos a seguir encontrando en las calles seguramente cuando quieran nos vamos a seguir Gracias.